Este fin de semana muchos operativos con el tema de autoridades de salud pública y la policía nacional se lanzaron varios negocios que estaban violando los protocolos de salud pública con el tema del distanciamiento, horario, etc. Uno de los casos más sonados el fin de semana fue una boda que se llevó a cabo en Altavista. Y amigo de muchos años, también el propietario de José Lito me parece de Auto Mayella. José Lito Mayella. Sí, José Lito Mayella al cual también lo conocemos, es nuestro amigo, pero es lamentable lo que sucedió. ¿Por qué? Porque dice un refrán, guerra avisando mata soldados. Estuve escuchando a nuestro hermano amigo Willy Rodríguez de la Z y a sus compañeros hablar sobre este tema. Algunos dijeron que era algo directo y personal con José Lito Auto Mayella y no es así. A ellos se les habló, incluso la boda se hizo en el área del parqueo donde están los helicópteros, helipuertos, se dice en términos de aviación. Se hizo ahí una boda, ya tú sabes, de Pampanosa, pero con todos los protocolos estaba presente personal de salud pública, tomando en cuenta el tema del distanciamiento, que todo el mundo tuviera su mascarilla, la cantidad de personas, todo bien. ¿Qué pasa? Que ya a las 6.30 de la tarde, las autoridades de salud pública le dicen, tenemos que marcharnos, porque el compromiso de nosotros es hasta las 6.30. En eso llega el coronel de la Vega, que no tengo el nombre ahora mismo, y se acerca a Mayella, y vemos las imágenes, ya cuando iban trasladando a las diferentes personas que fueron arrestadas, se lo llevan a todo, ¿eh? Entonces le dice el coronel, mira, tienen que terminar a las 7 y seguir mañana domingo, eso fue el sábado, eso fue el sábado. El mismo dueño del restaurante, Frank Liriano, le dice, mira, la actividad, recuerda que hasta las 7 van a tener problemas. Bueno, pues yo atento a ellos, siguieron sus rumbas, y la orquesta ahí fue que llegó y subió una orquesta que había, que iba a tocar, que no tocó, ¿eh? Porque había un urbano que sí tocó delante. Entonces, ahí llegó la policía, irrumpió el evento y se lo llevó a todos y todas detenidos. Hay una confusión, porque realmente yo no conozco la novia ni la hija, y hay unas jóvenes que parecen, una de ellas que está vestida de novia, no sé, no puedo confirmar si es realmente la hija de Joselito Mayella o es una de las invitadas, porque hay una confusión que dicen que fue la esposa o la madre de la novia que se la llevaron detenida, pero la novia no. Independientemente, veloz, a mí lo usted le evidencia, independientemente que sea Joselito Mayella, que sea mi hermano de altavista Franklin, que sea quien sea, la ley es para todos, la ley es para todos. Lamentablemente, la ley es para todos. Así que yo le anoto un punto al coronel de la Policía Nacional de la Provincia Olímpica y Culta de la Vega y a los policías que fueron allí, que fueron decentemente y hablaron para que terminaran el evento y lo continuaran al otro día, porque ya eran las 7 de la noche. Ah, no, pero la orqueta no, que va a tocar la orqueta. Ahí, es ahí la consecuencia. Entonces, yo lo veo bien. Ahí le dio un tapabocas, ese coronel, a muchos que solamente dice que a los pobres, que a los sitios de los pobres que se están tirando. Déjeme decirle que altavista es uno de los restaurantes de, como el nombre lo dice, alta, de más prestigio. Y hay que decir que el dueño no, el evento no fue en altavista per se. Fueron en las instalaciones. Rentaron el helipuerto y Franklin Liliano le dijo, mira, es hasta las 7 el evento, es hasta las 7 el evento, porque en altavista se respetan los protocolos. Pero lamentablemente, o se le toma y ella, que yo soy esto, que no hay problema. Parán, a beber trancado, veloz. ¿A usted le invitan a esa boda? No, y a ti. ¿Tú sabes que por poco yo iba a estar ahí? No en la boda, sino en altavista. Sí, me dijiste, en el restaurante. Porque mi hermano Willy Rodríguez, estuvimos junto el sábado, en el gobierno del sábado, de la Z-101, y él me invitó, porque después que salió, me dijo, yo voy para allá, para el Cibado Roberto, vamos a ver si nos juntamos en altavista, para algo que queremos hacer a principio de año, aquí en San Francisco, con el gobierno del sábado. Entonces, yo les estaba viendo el problema, pero llegué un poco cansado, la mujer me estaba esperando, y ahí me fui, me quedé en mi casa tranquilo. Pero por poco, cojo para altavista, y, claro, yo no iba a estar en la boda, pero iba a ver el espectáculo. De hecho, cuando yo era ver, no iba a ver nada, porque Willy me dijo que se retiró, antes de las 7. Porque Willy también, Willy habló, y dijo, miren, tienen que, porque cuando fue el coronel, Willy estaba ahí. Lo escuché esta mañana, cuando él lo dijo en la Z, que el coronel fue, y le habló, y le dijo, mira, esto y esto. Entonces, Willy se fue creyendo que la fiesta iba a terminar. Ah, no, pues ellos querían subir la orquesta a esa hora, a las 7 de la noche, con la policía ahí, una burla, así no. Wow, totalmente. Bien preso. Que me cuse mis manos, Joselito, Mayella. Bueno, que de hecho, a él lo detuvieron hace dos meses aproximadamente, el espectáculo que hizo. ¿No viste el video? Sí, sí. Un poquito trajeado. ¿Lo tenemos ahí el video? ¿Lo tenemos ahí? No. Ok. No, yo no lo... Señores, es que tenemos que empezar por casa, por casa. A que a mí no me han detenido. Ahora, yo salgo, si tengo que salir a un trabajo, a una reunión de trabajo, yo salgo, como prensa, al aeropuerto, que he tenido que, de noche, que viajar, pero yo no ando en fiesta, yo no estoy en una fiesta metido, de que, no, ¿qué es eso? Tenemos que también, de tener un poquito de conciencia, no podemos andar como los locos, como los chivos sin ley, así no, así no, ¿eh? Miren, vamos a nuestra última pausa, señores, luego de la última pausa, venimos con la parte final, veloz, pero no me dijiste, si era la novia o no, y el video. Bueno, para mí, es la novia. Vamos a poner el video, para verlo bien. Sí. Para que ustedes vean que los ricos también lloran. Señora, ahora es fuerte. Entonces, vamos a colocar el video, señor director, vamos a colocar el video. Hay mucha gente casándose en pandemia. Sí, increíble, increíble. Señor, Erick, ayúdame ahí, a ver si me escucha el señor director. Me ponga el video. Ahí está, mire, para que los ricos también lloran. Mírenlo ahí. Vamos a dejarlos rodar, señor director, ruede el video. La boda. La boda. La boda. Más sobre la boda, mírenlo ahí. Más sobre la boda. Más sobre la boda. No lo sé. Más sobre la boda. Chá, chá, chá. Persecución, mi gente, más sobre los detenidos de la boda que fue realizada en un restaurante aquí de la ciudad de La Vega y estamos en espera de la salida de los detenidos en esta noche Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo detenido Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Más detenido de la noche Más detenido de la noche Estamos en espera de más detenido de la noche ¿Tú lo estás contando? Más detenido de la noche En una tremenda persecución desde la ciudad de La Vega donde han parado una boda Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Esos son todos los detenidos de la noche, mi gente Tienen una tremenda persecución con Papito Forever Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí, mi gente Míralo ahí En vivo Persecución con Papito Forever Esteban un tira Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Que fue suspendida Por las autoridades Por el respeto A lo que es el toque de queda Y también las aglomeraciones de personas En una tremenda persecución con papito forever, mírelo mírelo, mírelo 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 gracias papito forever de la vega, veloz pero ahí van gente con parece que ellos trataban en la hora loca gente con gorrito y todo eso es fuerte, tú ya en el salón darte ese flow rentarle un vestido en Evaluna, renta el dress para amanecer presa ojalá que eso sirva esas imágenes un trauma de boda no lo pasamos para menospreciar ni para ridiculizar a ninguna persona lo estamos pasando para que otros se vean en ese espejo para que otros se vean en ese espejo y lo piensen dos veces antes de violar el toque de queda muy bien hecho por las autoridades ojalá yo hubiese estado ahí me lleven también eso es así porque esto o lo respetamos o lo respetamos a la autoridad hay que respetarla tanto de salud pública como la policía porque están haciendo su trabajo usted nosotros somos los ratreros que estamos rompiendo los protocolos sin usar mascarilla haciendo fiesta mente a nada entonces muy bien por las autoridades excelente excelente vamos a la pausa vamos a verlos vamos a la pausa haciendo esto a celebrar ya llevo a celebrar